Música El suerte de lo que yo creo es que es el parejo, ¿viste? Creo que hay cosas que siempre las señalé, públicamente, porque lo creo, que son importantes, por ejemplo. Y aparte, no porque me hayan premiado a mí, o a nosotros, en algunos casos, a otra cantidad de gente valiosa, incluso gente que estaba medio olvidada y que ha sido rescatada últimamente, porque, más allá de políticas, creo que no pasa por las direcciones de la cultura en Uruguay, sino por una cuestión del propio país, que sabe la importancia de esas cosas. Entonces, yo creo que todo esto que hablaba él, de los fondos concursables, que fue un tipo de forma de dar dinero a creadores, que había presentado un proyecto de manera muy seria, muy... Mirá acá, por ejemplo, el primer libro que yo hice con los fondos concursables en el estado de él, que fue el productor, con Dilo no hubiera sido posible, porque él presentó los papeles que iba a presentar todo. Tienes que presentar cuánto ibas a gastar el poco bueno en el boleto del ómnibus, bueno, todo, todo muy preciso. Y ahí obtuvimos esa plata para sacar el libro, después pasaban años, y con otra gente, que es un pincho Tazanova y Magdalena Montañez, yo presenté todo el proyecto, también tuve suerte, unos años después, y también me premiaron para editar ese libro. Entonces, digo, no es una cosa fácil, pero ha habido una política importante de apoyo a las cosas hechas acá, y eso no hay que... Y sobre todo en la cultura. Uno puede criticar alguna cosa del gobierno, pero en la cultura no podemos decir nada, porque se ha abierto muchas posibilidades, muchísimas posibilidades, que no estaban cuando nosotros nos formamos. Claro, obvio. Yo mismo ahora doy clase en una facultad que depende de Bellas Artes, y eso es una cosa, es un paraíso. Es en Playa Hermosa, un lugar entre sierra contra el mar, donde toda gente joven dispone de todas las cámaras de última generación, todos los aparatos que precisan, están trabajando, y eso es el gobierno de izquierda, o llamémosle la amplitud que tuvo en el sector cultura, en donde permitió que estas cosas pasen. Y eso, no sé qué va a pasar, supongo yo que van a salir cosas interesantes, porque eso se va a leer recién dentro unos años, cuando los productos de esa gente salgan a la calle. Pero bueno, están generando, o sea, están formando una generación nueva que no existía, y no teníamos ni la más remota idea de que algún día iba a poder pasar. ¿La escuela de cine? La escuela de cine de Bellas Artes, no la ECU. Es una facultad de medios audiovisuales. ¿Vos vas cada cuánto? Voy una vez por semana. Doy clase en una materia concreta que es diseño de personajes y escenarios, y sonografía. ¿Cuántos años la carrera? Cuatro años. Y eso es maravilloso, porque aparte hay muchos docentes, sobre todo es cine. Les agradezco mucho. Un buen favor. Gracias a vos y un buen favor. Un buen favor. Y eso es maravilloso.